Un saludo para todos, hoy 13 de abril, estamos aquí haciendo seguimiento a los puestos de control, operativos que hemos venido realizando en conjunto con la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, el Ejército de Colombia, el GAULA, los agentes de tránsito, nuestro sistema de monitoreo y control con el fin de supervisar, hacer seguimiento, pedir papeles, estar en la presencia absoluta de la institucionalidad. En este tiempo en el que invitamos a todos a disfrutar de Río Negro, de sus festividades, de la Semana Santa, con tranquilidad, con paz, la mejor forma de hacerlo es con presencia institucional. Agradecemos a toda la Fuerza Pública, por supuesto la coordinación que se hace desde el Centro de Monitorio y Control. Seguimos aquí, presentes, en el Oriente Antioqueño, en Río Negro, en las diferentes vías en las que hay principales movimientos.